Pacansi, Ciudad de México ¡Ay, güey! A ver, ¿dónde están los hombres honrados, fieles como yo? Sí, claro que sí A ver, grito de los hombres ¡Una, dos, tres! Bueno, pues vámonos rápidamente Yo te quiero presentar a mis DJs, la estrella de vacancia Y el señor DJ Julius Mix DJ Balón Yo soy Guillermo Vacansi Vamos a empezar este gran cotorreo Chinchina que no se divierta Recuerda toda banda con las manos arriba Y pícale una nacha al que no levante las manos Señores, esto es Vacansi para ti ¡Dice! ¡Empezamos! ¡Venganse moviendo! ¡Vamos! ¡Moviviendo, moviviendo, moviviendo! ¡Esto! ¡Venganse moviendo, venganse moviendo, moviendo, moviendo! ¡Sientan la música! ¡Triki! ¡Supa! ¡Suscríbete! Escucho, más fuerte, ¡Escucho! ¡Pega! ¡Bien, dos! Bueno, mis niños, chécate esto. ¡Ausados! ¡Saltale! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Coleto! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Uh! ¡Bien, dos! ¡Escuchas! ¡Escotante, prendidísimo a la banda! ¡Azul de la ciudad de México! ¡Señores, dentro del vacante! ¡Vámonos! Bienvenido a los Davey Cresce ¡Vámonos! Esta tarde va a los unedios 18 niños ¡Vámonos! 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 No me crees, no me crees Esto es lo que nos da la pared La loro cara, la fa me detrás ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¡Ya ven ese grito de todas las viejas desmadrosas! ¡Una, dos, tres! ¡Eh! Recuerda que si lleva se aguanta, ¡eh! ¡Ausados! ¡Vámonos, arriba! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ahí estaban los locotes, sí! ¡Ausados! 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 ¡Ahí está para los niños pobres! ¡Vámonos! ¡Ahí está para los niños pobres! ¡Échale, brother! ¡Ausados! ¡Esta tarde para los gallejos, creenme! ¡Tierra colorada! ¡Bienvenidos! ¡Venga, mujeres! ¡Vamos, mujeres! ¡Mujeres! 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 ¡Mujeres para toda la banda precisísima! ¡Mujeres! 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 ¡Para los tíos de una derecha, güey! ¡Venga! Recuerda que si llueve se aguanta, güey. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Saludos para el Teco y el Bob! ¡Bienvenidos! ¡Para los niños pobres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡La banda dice! ¡La banda! ¡La banda! ¡La banda! ¡La banda! ¡La banda! ¡La banda! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 para la doble R 100% vacantes Vestos Vestos Mira esto Toda la banda, suben a ayudarme, venga siempre vacante Chécalo ¡Síguelo! Y el que no se mueve es porque le mueven los pies. ¡Vámonos! ¡Súle! ¡A los aslales! ¡Devenido! Esta tarde para el Moreno de parte de la Michoacana. ¡Bienvenido! ¡Checa la música! ¡Vacancia! ¡D.J. Shootin' Me! ¡Preparados niños! A ver niñas, preparados. ¡Toda la banda! ¡Sáltale! ¡Sáltale! Parquepo de Bronte de la calle 4. ¡Bienvenido! ¡Buena música! Parquepo de Bronte de la calle 4. ¡Bienvenido! ¡Buena música! ¡Bienvenido! 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 pues yo quiero a toda la banda con las dos manos arriba, a ver, las dos manos arriba de toda la banda prendidísima el que no levante las manos es porque le chilla la ardilla venga izquierda a derecha, venga toda la banda con las manos arriba el que no levante las manos izquierda a derecha, vamos ahora dame palmas palmas toda la banda al sur de la ciudad de México esta tarde con vacances Salón Alteña Cuba vamos vamos salón saludos para el baby 13 bienvenido a vacances esta tarde saludando a los parajes bienvenido toda la banda los parajes los parajes el baby 12 suben la banda las los parajes los parajes Para los vagos, de torno de pala de pierna Los entraques Para los niños pobres, del paraje de 18 La banda La banda Esta tarde para los vagos, de torno de pala de pierna Oye, para mis amigos, los Tacama, bienvenidos Los AA, bienvenidos, Tacama, venga Los del Conalip Y el que no salte es gay, el que no salte es gay Vámonos El niño de Cherali los demostra y dice Vámonos Toda la banda Vámonos Para los callejos, que controlan, chillas, tierra colorada Para los felipos y los chepes A la WM de la Cusco, bienvenido El Choco, el Pedregal y los Califas Subiendo Para los vándalos y los barbillas, bienvenidos Para el Choco y la Pati, bienvenidas Estas tarde para los pillos Señores, esto es vacante Salón Anteña Baloninos, pobres de Paracas, del 18 DJ Balón Siente la música, recuerda, el cuerpo es una máquina Y el niño lo mueve con ti, el chalo Jumito Jumito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!